Soy de Burgos, no lo puedo evitar Me apasionan las yemas y el cordero Y me duelen más de la catedral y nuestro invierno Soy de Burgos y no voy a olvidar Que Castilla comparte mis anhelos Soy de Soria, Amor y Villalán Y soy del Duero Soy del Burgos y un poco del Madrid Y aunque quiera ganarle siempre al Barça Me emociona el genio de Gaudí y el fantumaca Voy de Burgos y de Valladolid De Segovia y de Miranda, de Ebro Salmantino y también Leones y Comunero Somos de Burgos y de Castilla Pudiendo ser de otra vida Pero nacimos aquí Yo quiero empezar a competir Para ver quiénes somos mejores Que si a otros les va mejor que a mí Busco razones Soy castellano Soy castellano pero sabré mirar Todo aquello que hay lejos de mi pueblo Soy Abulensky Soy Abulensky de la Vega del Paz Soy rociero Emocionan Emocionan las fotos del Mestel Y también la simpónica de Viena Busco pinchos en San Sebastián Y vino en Rueda Ser de aquí no es mejor ni peor Y sabemos que nadie es más que nadie Solo pienso que hemos de avanzar Que se hace tarde Somos de Burgos y de Castilla Pudiendo ser de otra villa Pero nacimos aquí Somos de Burgos y de Castilla Pudiendo ser de otra villa Pero nacimos aquí Pero debo contar lo que hay acá Para que no se quede en el olvido Que si a veces nos pueden margenar Lo es merecido Y si veo que otros lo hacen mejor Preguntaré Como lo han conseguido Que llorar De envidia y de rencor No es nuestro estilo Que bonito es el Louvre de París ¡Oh, París! Pero viva el Museo de Atacuerca Porque solo si amo lo de aquí Amo el planeta Soy de Burgos y de Castrojerí Soy de Toro, Valencia y soy de Aranda Y por eso te explico lo que a mí Me lleva el alma Me lleva el alma Somos de Burgos y de Castilla Pudiendo ser de otra villa Pero nacimos aquí Somos de Burgos y de Castilla Pudiendo ser de otra villa Pero nacimos aquí Somos de Burgos y de Castilla Pero nacimos aquí Somos de Burgos y de Castilla Pudiendo ser de otra villa Pero nacimos aquí Somos de Burgos y de Castilla Pudiendo ser de otra villa Somos de Burgos y de Castilla Pudiendo ser de otra villa Porque nacimos aquí Somos de Burgos y de Castilla Pudiendo ser de otra villa Porque nacimos aquí Somos de Burgos y de Castilla Pudiendo ser de otra villa Porque nacimos aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No desire, no ambition needs me Maybe it's because nobody needs me Spring is here Why doesn't the breeze delight me? Stars appear Why doesn't the night invite me? Maybe it's because nobody loves me Spring is here I hear Once there was a thing called spring When the world was writing verses like yours and mine All the lads and girls would sing As they sat at little tables And drank May wine Now April, May, and June Are sadly out of tune Love has stuck a pin In the balloon Spring is here Why doesn't the breeze delight me? Stars appear Why doesn't the night invite me? Why doesn't the night invite me? Spring is here Spring is here Spring is here I'm sorry 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 Let's go I'm sorry Resultir Quiero contarte una cosa Tristir poder Resultir ¿Quién ha dicho que Castilla No sabe bailar la jota? Tenemos porter y queso Buen vino y mejores mozas Y teniendo todo esto La jota se baila sola Y teniendo todo esto La jota se baila sola Hoy no te canto una nana Que no es hora De dormir Quiero cantarte una jota Que es tiempo de resultir Quiero cantarte una jota Que es tiempo de resultir ¿Quién llamó vieja Castilla? Centralista y opresora Era joven generosa Honrada y trabajadora Y el centralismo opresor La ha dejado vieja y sola Y el centralismo opresor La ha dejado vieja y sola Hoy no te canto una nana Que no es hora de dormir Quiero cantarte una jota Que es tiempo de resultir ¿Quién ha dicho que en Castilla no nos sentimos región? Tenemos lengua común Tenemos lengua común Gran historia y tradición También tenemos memoria Pa' recobrar la ilusión Aunque tenemos memoria Pa' recobrar la ilusión Hoy no te canto una nana Que no es hora de dormir Quiero cantarte una jota Que es tiempo de resultir Quiero cantarte una jota Que es tiempo de resultir